¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Amigos y amigas de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal Survival Supervivencia 2014. Ya estamos una vez más aquí con un nuevo vídeo de cuchillería en el que, como estáis viendo, ya nos tiene preparado nuestro amigo y compañero Lucas una nueva revisión de una pieza de mi casa española cuchillera preferida, Miguel Nieto. Si queréis saber cuál es, quedaros conmigo. ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! Bueno compañeros, pues vamos con el vídeo de hoy. Hoy os quiero traer y enseñar una pieza de la casa española Miguel Nieto, como ya estáis comprobando, que nos tiene preparado nuestro amigo compañero del canal, Lucas. Muchas gracias Lucas, quédate por aquí, que no es ni más ni menos que una navaja fabricada especialmente para que ocupe poco en nuestro bolsillo y podemos utilizarla en nuestro día a día. Se trata nada más y nada menos que del modelo Klimber, un modelo que actualmente se fabrica en varias versiones y que desde mi punto de vista es uno de los más vistosos para usar en el día a día debido a sus dimensiones, características y pesos. Casi ni se nota que la llevemos. Como veis, lo primero que distingue a esta navaja del resto es que viene presentada en una caja expositora, no es la típica caja de cartón que nos tiene acostumbrada la marca, sino que ha introducido una pieza plástica que se mete en el interior de la caja, como estáis comprobando, y nos permite exponer la navaja en nuestra vitrina sin que le afecte el polvo, la suciedad, inclusive hasta protegerla un poco del manoseo de las malos y demás, que es inevitable al tener una pieza tan bonita como esta. Como podéis comprobar, es una navaja de Miguel Nieto, fabricada en España, con el logotipo en todas sus partes, teléfono, direcciones y demás. Pero bueno, vamos a pasar a enseñar la navaja, que es lo que nos interesa. El modelo, como os digo, corresponde al 402N, que es la Klimber de 7,5 cm en mi carta negra. Esta navaja actualmente la podéis conseguir en dos medidas, 7,5 cm, que es esta, y su hermana pequeña, que es exactamente igual en todo, solo que varían las dimensiones, que es 6,5 cm. La navaja en concreto que os estoy mostrando está terminada en un mango de mi carta negra con virola de mi carta blanca y una anilla de madera de palo santo remachada con un acero inoxidable o remache inoxidable 304. Los remaches con los que está unidos son de alpaque de 2 mm y es un montaje tradicional. Está el mango redondeado a mano y el acabado que tiene es un pulido satinado que beneficia muchísimo en una navaja de este tamaño a que el agarre sea mejor en la mano. Pues ya veis que prácticamente es irrisorio el tamaño que tiene y el grosor que tiene. Las especificaciones técnicas de esta navaja son 10,5 cm cerrada, desde aquí hasta aquí, 18 cm abierta, un peso de tan solo 75 gramos, de ahí que diga que es una navaja bolsillera nata, pues prácticamente no se nota nada y está fabricada en acero inoxidable AN58. Vamos a pasar a ver su hoja que como veis es muy muy bonita. Tiene una punta espectacular, fijaros ahí se puede ver, Nieto AN58 modelo Klimber. La hoja como os digo está fabricada en acero AN58 de 2,2 mm de grosor con vaciado de 18 mm aproximado cóncavo y bisel secundario con el filo. En su parte delantera tiene un uñero para facilitar su apertura y como habéis oído el clic al abrirla, fijaros, el sistema que tiene de seguro es mediante muelle o pistón. El muelle es un muelle fabricado en acero inoxidable 420 y está pulido y tiene un grosor de 2 mm. Está sujeto o unido a unos forros interiores o cabos de acero inoxidable también de un milímetro y una cosa que tiene esta navaja que a mí cada vez me gusta más y que su estilo la define mucho es que están rematados aparte de estar pulidos igual que el muelle para mejorar su funcionamiento y la estética están labrados o trabajados con una especie de almenado enrastrado con el mango que ayuda al agarre pero que no es nada molesto como os digo. Las cachas como os comento en esta versión es un mango en dos partes de 2.000 cartas con liners de fibra rojo como podéis apreciar aquí. No sé si lo apreciaréis, ahí se ve bien. Y como os digo esta navaja se fabrica también en otras versiones. La podréis encontrar también igual que esta pero con el mango enteramente azul o el mango enteramente verde con madera de abedul rizado de una sola pieza con metacrilato imitando hasta de toro, maderas combinadas o una navaja también muy muy bonita que a mí es el modelo que más me gusta que es enteramente mi carta negra y la arandela es de color rojo de mi carta también. O sea, le da un toque precioso. Están unidas al mango mediante remaches de alpaca de 2 milímetros y la hoja de la navaja está sujeta por un remache de acero inoxidable 304 que hace que tenga una muy buena resistencia y que sea muy fácil de abrir y de cerrar y no tenga holguras ni nada como podéis comprobar la navaja. Ya os digo que es una navaja, fijaros lo que ocupa en mi mano. A mí me encanta este diseño y aparte de que tiene más modelos y otro tamaño más pequeño invita pues a coleccionarla y hacerse con prácticamente todos los modelos que existen. ¿Qué más os puedo comentar de ella? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya no sé qué decir. Me enrollo, me enrollo y se me se me olvida todo. Es una navaja que ya tiene unos cuantos años en el mercado y que cada vez está sacando más variaciones porque aparte de que tiene un precio bastante bueno pues como os digo al tener un tamaño reducido es ideal para llevarla en el bolsillo y el corte que tiene como vais a ver ahora de fábrica es muy muy bueno. Esta está recién sacada de la caja, no está afilada ni nada. Fijaros, un bisturí. Este papel es muy duro pero bueno, fijaros cómo lo corta. Y por penetración igual, tiene una penetración fijaros. Buenísima. Vamos a cortar también un trozo de paracol para que lo veráis por deslizamiento no tiene ningún problema. Por presión tampoco tiene ningún problema y como os digo es de fábrica no está afilada ni nada de nada. La hoja viene grabada como os digo con el logotipo y en su parte de atrás para dejar bien claro que está fabricada viene con la estampación de Spain, que esto ya sabéis que es un proceso que está realizando la marca y que se hace antes del templado de la hoja para que no quede duda de dónde está fabricada la hoja. Tanto la hoja como la navaja están montadas íntegramente en Albacete, en España, en la factoría de Miguel Nieto. Y nada más, esto ya os digo es lo que os quería enseñar, la Nieto Klimber en mi carta canvas negra de 7 centímetros y medio, una bolsillera ideal que espero que os haya gustado tanto como a mí y que os animéis a adquirir. Si os ha gustado el vídeo dejar vuestro like, por favor vuestros comentarios también que los agradezco muchísimo para mejorar en el canal. Y nada, si no estáis suscritos al canal os invito a que lo hagáis. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias a todos y hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias!